Esta noche estamos recordando a los abuelos Cuando con esfuerzo construyeron nuestro templo Y desde ese entonces las brujitas le llamaron A la forma de alumbrarse aquí en Jocotlán Música El llamado del caracol anunciando nuestra fiesta Son el sello patrimonial de una cultura tan hermosa Todos vámonos a cenar los tamales y el atole De la mano y el buen sazón de las mujeres de mi pueblo El chichilo y el buen vivian que preparan los pobladores Siempre esperan a su invitado para continuar la fiesta También hizo pleta tamal compartiéndole a mis compadres Platicando con un mezcal y un curadito de esta tierra Son bonitas las tradiciones de los martes de brujas De mi bella Jocotlán que añoro cuando estoy lejos Son bonitas las tradiciones de los martes de brujas De mi lindo Jocotlán que llevo dentro de mi alma Música 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 Alebrijes y la hojalata se trabajan en mi pueblo Maravillas que se producen con las manos de artesanos Mayordomos del santo entierro preparando la comida Anunciando con nuestra banda la llegada de la fiesta Estufado y el buen vivian que preparan los pobladores Siempre esperan a su invitado para continuar la fiesta También guisan el ligadito especial para las visitas Platicando con un mezcal y un curadito de esta tierra Son bonitas las tradiciones de los martes de brujas De mi bella Jocotlán que añoro cuando estoy lejos Son bonitas las tradiciones de los martes de brujas De mi lindo Jocotlán que llevo dentro de mi alma Música 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 Música